Con una gran sonrisa, enamorándome de Mérida, te comparto el calendario maya. Hoy es 12 Muluk, el día de la ofrenda. En el 12 unimos mente y alma. Muluk nos invita a hacer los pagos con gusto, sabiendo que estamos sostenidos. Y esto que es energía, a la hora de darlos, también hacemos el flujo para que esté regresando. Esta ofrenda que podemos darle a la naturaleza, este fuego que recibe todo lo que le damos, nos ayude a que toda la energía que esté estancada en nosotros fluya. Y en esta trecena con el SNAP, que la gente que esté a nuestro alrededor sean esos grandes maestros, esos espejos que nos enseñen nuestro interior para ver lo que nos toca trabajar, transmutar y pagar para ser las personas que decidimos ser. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?